Gracias, ¿verdad? Si lo haces bien, lo disfrutas. Disculpe. ¿Cómo estás? Qué bueno que vienes. Quiero hablar contigo. Sí. ¿Podría ser afuera? ¿Entonces lo harás? Sí, empiezo a entrenar mañana. Oye, Rocky. Conocí a unas personas. Puedo hacer más dinero con patrocinios. Por supuesto, hazlo. Gracias, Rocky. De nada. ¿Estás nervioso por la pelea? Estoy aterrado. ¿No lo demuestras? No debo hacerlo. Entonces, papá, no tienes que hacerlo. Yo creo que sí. Oye, oye, vivir contigo no ha sido fácil. Las personas me miran, pero te recuerdan a ti. Y ahora con lo que está pasando será peor que nunca. ¿No tiene que serlo? Seguro que sí. Porque tú tienes tu vida, hijo. ¿Con mi apellido? Por eso tengo un buen empleo, papá. Por eso las personas me hablan en primer lugar. Y ahora estaba saliendo adelante. Comenzaba a lograr algo por mí mismo. Y pasa esto. Te lo estoy pidiendo como un favor. No sigas con esto, ¿sí? Porque terminará mal para ti y terminará mal para mí. ¿Sientes que te hago daño? Sí, en cierto modo. Eso es lo único que no quería hacer. Sé que no querías hacerlo, pero esa es la realidad. ¿No te importa lo que piensen de ti? ¿No te molesta que las personas te tomen a broma y que a mí me incluirán en eso? ¿Crees que es correcto? ¡Dialgo! No vas a creer esto. Pero cabías aquí. Te levantaba y le decía a tu madre, este niño va a ser el mejor hijo del mundo. Este niño será mejor que cualquier persona del mundo. Y creciste siendo maravilloso. Era genial verte todos los días. Era un privilegio. Cuando llegó el momento de que fuera su nombre y enfrentar al mundo, lo hiciste. Pero en algún momento, cambiaste. Dejaste de ser tú. Dejaste que las personas te señalaran y dijeran que no eras útil. Y cuando se volvió duro, empezaste a buscar a quién culpar. Como a una sombra. Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arcoíris y nubes rosas. Es un mundo malo y muy salvaje. Y no importa que tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejarás y permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa que tan duro lo hagas. Importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces. Pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor, hijo. Siempre te amaré sin importar nada. Sin importar lo que pase. Eres mi hijo y mi familia. Eres lo mejor de mi vida. Pero hasta que empieces a tener fe en ti, no tendrás una vida. No olvides visitar a tu madre. ¡Gracias!